Tú no querías salsa, pero de la buena, pura alabanza, chacho, tienes que escuchar esto, chequeala, chequeala Oye, eso es dedicado a los que están atribulados, hoy es un nuevo día, miro, olvide el pasado Si estás cansado y muy agotado, Jesús te da la fuerza, óyeme mi hermano, lo que pasó, pasó ya, no importa Levanta tu voz y abre tu boca, alábalo, adóralo, Él te coloca, arriba en la cima, Cristo la roca Venga, camine, ya, ven, decide, del Señor Jesús ya, no te olvide, búscalo, llámalo, pa' que te anime Serás bendecido si tú le sigues, porque el puti murió, así lo decidió, y tres días después él resucitó Porque el puti murió, así lo decidió, y tres días después él resucitó Pura alabanza, reggaetón y salsa, corre, arranca, dora, lo avanza Esto no es pachanga, ni mojiganga, Cristo es que manda, ¿quién es esta banda? Pura alabanza, reggaetón y salsa, corre, arranca, dora, lo avanza Esto no es pachanga, ni mojiganga, Cristo es que manda, ¿quién es esta banda? Que combinación, salsa y reggaetón, trayéndole mensaje a esta generación Pongan atención, radio y televisión, y todos los medios de comunicación Toquen ese ritmo, pa'l entre lo empujen, pa' que todo el mundo vendan y lo escuchen Y se gozarán si lo consumen, gloria a Dios, suban el volumen La gente necesita música positiva, unida y agriba, que los bendiga Que tenga propósito y lo dirija, alabar a Dios que sea efectiva Es sagrada, haz la tuya, que te ministre y te instruya Desde el Zibao hasta Ayuya, hagan una bulla y canten Aleluya, Pura alabanza, reggaetón y salsa, corre, arranca, dora, lo avanza Esto no es pachanga, ni mojiganga, Cristo es que manda, ¿quién es esta banda? Pura alabanza, reggaetón y salsa, corre, arranca, dora, lo avanza Esto no es pachanga, ni mojiganga, Cristo es que manda, ¿quién es esta banda? Esto no es perreo, ni tampoco sandugueo, así que óyeme muchacha, déjate de ese meneo Que el Señor Jesús se prenda ya, todo lo feo, esto es un disco santo En Cristo es que yo creo, cambia ese canal, si no es espiritual Cambia esa estación, si es perversión total, aunque sea estatal o baile nacional Si está lleno de carne muchacho, eso es carnal Eso solo atrasa, ¿qué es lo que te pasa? Es un mal ejemplo para toda la raza Eso también daña y es mala talla No me digas de que la apariencia engaña Sé más creativo, busca lo positivo Busca a Jesús y déjalo negativo Es la verdad, esto no es un juego Reggaetón cristiano, mano, algo nuevo Pura alabanza, reggaetón y salsa Corre, arranca, dora, lo avanza Esto no es pachanga, ni mojiganga Cristo es que manda, ¿quién es esta banda? Pura alabanza, reggaetón y salsa Corre, arranca, dora, lo avanza Esto no es pachanga, ni mojiganga Cristo es que manda, ¿quién es esta banda? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!